Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando todo entusiasmado Yo no puedo imaginar, qué va a ser de mí si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier, que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé, y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás me separó ¡Wow! ¡Wow! Más sin ti no sé qué te haces sin mí Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores, los que me alejan más No sé tú es que te quiero más que a mí Son mis temores, los que me alejan más No sé tú es que te quiero más que a mí Muchas veces te crees que cuando yo te cierro Contestan que no tengo que decir Pero de mi palabra, de mi contamiento Yo no creo que me tengo que decir Que yo te amo, no puedo dejar de decir Que yo te quiero, no puedo dejar de decir Que eres mi vida y que sin favor no me puedo La verdad tengo que decir Eres una locura, tienes que decir que no te quiero Evitar nuestras apariencias o apuntando evidencias Más por qué seguir viviendo Si no puedo engañar en mi corazón Yo sé que te amo, yo sé que te amo Pues ya no más mentiras si me mueres de deseo Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos Me hace falta mis días más sin ti No sé qué hacer que ser sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores, los que me alejan No sé tú es que te quiero más que a mí Son mis temores, los que me alejan No sé tú es que te quiero más que a mí Ay, nos vamos a ver, somos Matules Míralos para todos, para que me entiendan mejor Y entonces lo dicen más a menos Lo cierto es que te quiero más que a mí Esa es la realidad Y no te he alejado de quererte Pero cuando te paras frente a mí Estamos siempre es el amor Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Oye, Jorgito Y vamos a empezar a conocerte Cuando vas para arriba de ti Mi corazón me dice, Jorgito No, no, no Y vamos a empezar a conocerte Eso Yo quiero que él me comprenda Pero no me entiendes Y vamos a empezar a conocerte Lo cierto es que yo quiero más que a mí Yo quiero cortar lo que nos vamos a hacer Y vamos a empezar a conocerte ¡Oye! El problema surge, pero finalmente se vuelve con los cuatro, esto es una bomba, aprovecha y tira tu retrato, ¡que fue locura! ¡Va, mira! ¡Va, tú le ha sido lo que se hace, poniéndole la vida a tu sal.